Vamos a repasar un poco sobre placas radiográficas. Hoy vamos a repasar y comenzamos el primer tema del segundo parcial que sería cardiología. Vamos a tratar de compartir. Bueno, vamos a comenzar entonces lo que nos faltaba un poco de placas radiográficas. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora. Dice que mi computadora salió como si estaba desconectada. Bueno, entonces aquí el médico observa primeramente la placa, ubicación. No logramos ver lo que está compartiendo. ¿No están viendo? No, doctora. Sí, se ve, doctora. No puedo observar. Se ve, doctora. Se ve, doctora, clarito. Se ve, doctora. Se ve, ¿no? Bueno. Entonces aquí el médico está viendo la placa. Ya dijimos que hay pasos para poder leer una placa radiográfica. Primero ubicamos el nombre, luego tenemos que ver si está penetrada o no, si está bien tomada o no, si es antero-posterior, si es postero-anterior o si es lateral o es oblicuo. Primero, si ustedes ven que la placa no está bien tomada, se puede pedir que se repita. Al radiólogo se le llama y le dice, por favor, me repite la placa radiográfica. Y ellos tienen que volver a repetir. O si está muy, muy penetrada y no puedo observar muy bien la parte de pulmones, entonces le pido. Y tenemos que ir observando primeramente la imagen, tanto de mediastino como también de las partes de los pulmones. Aquí observamos primeramente si está bien tomada. Y para eso tengo que ver las clavículas, que estén bien horizontalizadas. Tengo que ver solamente hasta la tercera vértebra toráxica. Luego el homóplato tiene que estar afuera. Miren, está afuera aquí. O sea, significa que está bien inspirada. Cuando el homóplato está hacia adentro y no está hacia afuera, entonces está expirada. Y puede cambiar hasta el tamaño de las cavidades cardíacas. Observamos también la parte desde afuera para adentro y ya tienen las densidades, ¿no? Las cinco densidades. Tenemos que ver también la parte cardíaca. Aquí está la aorta. En personas mayores dijimos que se ve muy bien el botón aórtico. Vemos la aurícula, fíjense, aurícula derecha, porque aquí está la aurícula izquierda. Tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Observamos todas esas curvaturas y podemos ver el hilio, vértice, la parte media y la base. Y siempre observamos la forma de las costillas. Estas son las costillas puertas. Bueno, acá nos están mostrando también las imágenes, ya que podemos observar. Miren los hilios, cómo está muy comprometido, ¿no? Y el botón. Con solamente ver este botón ya podemos ver que la persona es mayor. Es por la aterosclerosis. Esta otra imagen ya podemos ver que hay numerosas lesiones a nivel de pulmón, que es una tuberculosis, ya una tuberculosis miliar que está reinfectándose con una neumonía. Esta otra placa observamos en el vértice del pulmón derecho y también vemos en la parte del hilio y la parte inferior. Y si observamos el mediastino entre esta placa y esta, vemos que el grosor del mediastino es mucho más grande que el de esta placa radiográfica. Y para eso hay un índice que les voy a enseñar cómo sacar el índice cardiotoráxico. En esta misma placa también vemos en un paciente logilidio y en este paciente podemos observar que la parte cardíaca, miren, está el crecimiento más en el ventrículo izquierdo. Pero como por ahora vamos a dedicarnos más a los pulmones, en esta placa, ¿qué les llamaría la atención? A ver, ¿qué me puede decir un diagnóstico? Díganme en qué piensan en esta placa. A ver, Andrea, Carolina, Carla Flores. A ver, miren la placa, que así más o menos va a ser el examen. ¿Ariel? No importa que se equivoquen. No les estoy tomando examen. Describan lo que vean. Dilma. Para empezar, doctor, es una placa anteroposterior porque las clavículas no están tan en B y las costillas no están horizontales. Ya. ¿Qué más? Por la densidad que se ve en los pulmones y la apreciación que se ve en las clavículas, en las costillas, yo podría decir que es un enfisema. Hay algo que les dije que llama la atención. Tiene forma de bota. La silueta del corazón, doctor. Ya. No, vayámonos a los pulmones nomás. Lo que nos llama la atención es el botón. Estamos en esta placa, Dilma. En esta placa. Hay un nódulo. Hay adhesión del mediascino, doctora. Ya, ¿qué más? Sí, hay un nódulo en la imagen igual, en el pulmón izquierdo. Ya, ¿qué más? No es nódulo. Si fuera perrito, ya les hubiese mordido ya. Está bien clarito el diagnóstico de esta placa. ¿Qué les dije que se fijen en los pulmones? Se van a fijar el trauma pulmonar, les dije, ¿no? Después, en el color del pulmón. Les dije que no es un negro negro. Siempre va a tener un trauma. Ya, ya, ya les dije qué es lo que quiero que vean. ¿Derrame pleural, doctora? No. Si fuera derrame pleural, sería blanco. Este está, el pulmón izquierdo está más negro, doctora. ¿Y eso qué significa, Rosa, María? Se ve un neumotórax. Neumotórax. Un neumotórax. Esto es un neumotórax. Fíjense, aquí es un negro. Es como si fuera esto. No hay trama. En ningún momento hay trama. Aquí hay trama. Acá no hay. Y este es el pulmón. Miren, se hizo un puñetito el pulmón. Tras, lo, lo. Y si nosotros hace, ponemos un tubo, el pulmón vuelve a su normalidad, como una esponja. Esto es un neumotórax. Bueno, acá hay variedad de placas donde está comprometido. Acá hay unos nódulos. Una tuberculosis cavitaria, generalmente son. Acá encontramos otro nódulo. Miren. Y esta ya es una placa comprometida con una estafilopósica a un pulmón que es tuberculosa. Aquí les he traído pulmones con patologías de COVID, ¿ya? Con sus tomografías. Por ejemplo, primeramente aquí nos llama la atención los numerosos nódulos que tiene esta placa. Y se va yendo a la parte del vértice. Miren, en esta placa radiográfica ustedes dicen, ah, es una neumonía, ¿no? Y para saber qué clase de neumonía es, se hace de su cultivo, todo, ¿no? Pero si le pedimos una placa, miren en la placa cómo está destruyendo los pulmones, miren. Es por eso que en el COVID casi nosotros pedimos de entrada, cuando es positivo y el paciente está con dificultad respiratoria, está con fiebre o tos, una tomografía. A veces la radiografía no nos puede mostrar muchas imágenes, pero sí a la tomografía nos muestra la destrucción directamente. Miren, comienza con esto. Vamos a ver otras placas. Por ejemplo, esta es la placa radiográfica que se saca el paciente con COVID y vemos solamente un aumento del trauma pulmonar, ¿ya? Pero si le pedimos una tomografía, miren cómo nos muestra, miren cómo ha destruido ese pulmón. Y estos pulmones ya quedan con cicatriz. Todo proceso inflamatorio provoca cicatriz igual en los pulmones. Es por eso que mucha gente que sale de terapia intensiva sale con dificultad respiratoria, porque ya tiene un pulmón fibrótico como proceso inflamatorio que hubo. Esta es otra placa, pero es una tomografía que nos muestra imágenes externas. Es lo típico que vemos en el COVID. Las imágenes en vidrio, ¿no? Miren, en esta forma va dañando. Brillan, brillan como si fuera un vidrio. Y más se hacen externos, comienza siendo externos. Miren, miren esto, que aparentemente parece que no fuera. Pero ya como el médico mira todos los días, cada rato las placas, entonces ya nosotros aprendimos de que primero tenemos que observar. Y pedimos tomografía. Muchas personas que he atendido, generalmente por teléfono, les pido la tomografía y dicen, ¿por qué tomografía? Si es caro. Por favor, tengo que saber en qué estado está. Entonces, cuando ya me pasan su tomografía, entonces ya puedo ver cómo va a ser el tratamiento. ¿Qué clase de antibiótico ya tengo que dar a esta persona? Si solamente es leve o si es moderado o si es grave. Entonces, el pronóstico es muy diferente cuando veo una tomografía para hacer el tratamiento. Por ejemplo, en un leve podemos ver simplemente así, pero pequeños. Ahí decimos leve, pero fíjense ya en esto, que es una radiografía, ya es moderado. Miren, y aquí utilizo más de dos antibióticos para que no se vuelva grave. Otra placa que siempre lo van a ver. Esta placa sí tiene marca paso. Este es el marca paso. Y estos son los cables. Fíjense. Puede ser un camaral, cuando es solamente uno, o bicameral, cuando va a la aurícula y al ventrículo, o tricameral. ¿No? Hay desfibrilador, hay variedad de marca paso. ¿Ya? Aquí ya vemos un paciente que tenga su problema cardíaco, ¿no? Con su marca paso. Y en el electrocardiograma que ustedes van a aprender, se observa la espiga del marca paso. En cambio, en esta placa, ¿qué les llama la atención? A ver, ¿quién me puede decir? Aquí ya me llama la atención. Es esto. ¿Qué sería esto? La guía gástrica. Gástrica. Estómago. Estómago. Siempre se van a fijar. Allí el diafragma. Pero aquí hay un pequeño derrame. Fíjense. Aquí. Derrame. Bueno. Después de ver la placa, vamos a comenzar a sacar el índice cardiotoráctico. Eso para saber el tamaño del corazón que tenga el paciente. Yo creo que sus auxiliaris les estuvieron hablando de este índice. En la placa, trazamos una línea media entre las espinas recto. Sacamos y trazamos una línea. Luego, me voy a las bases en la parte inferior y trazo otra línea. Luego, me voy a la parte cardíaca del mediastino. De la línea media, voy a buscar la parte más ancha y hago una línea. Y con mis reglitas, para eso, cuando les tomaba examen oral, siempre les pedía su regla. Con la reglita, vamos y medimos cuánto mide del A. O sea, le pongo nombre. A. ¿Ya? Esta A. Te voy a poner. Y en la parte izquierda, también busco la parte más ancha que tenga el ventrículo y para mí es el B. Y el tamaño total del tórax es C. ¿Ya? Entonces, A más B dividido entre C. Normalmente, el índice cardiotoráxico tiene que ser de 0.50 hasta 0.50. Hasta ahí. Si le sale 0.40, 0.45, están los valores normales. Todo índice cardiotoráxico medido en una placa de tórax tiene que ser antes, si es normal, de 0.50. Pero si eso pasa de 0.50, vamos a decir que es grado 1. Si es 51, 52 o 53, hasta 55, para nosotros es grado 1. Significa que ya hay un agrandamiento de corazón. Si es grado 2, el índice tiene que ser de 0.56 a 0.60. Grado 3 es de 0.61 a 0.65. Y grado 4, mayor de 0.65. En esas placas ya nosotros decimos que es en copa de champán. Porque nosotros volcamos la placa y vemos un agrandamiento tanto de ventrículo izquierdo y de derecho. Entonces, casi abarca todo el tórax o mediastino del tórax. Miren, abarca casi todo. Entonces, ya saben los grados del diámetro del índice cardiotoráxico. Eso va a entrar al examen también. Bueno, entonces, para explorar las radiografías, tenemos que hacer un negatoscopio. Este equipo que ven acá se llama negatoscopio. ¿Por qué? Porque tiene una luz blanca por dentro. Entonces, yo pongo mi placa y puedo observar. Y comienzo a ver qué clase de placa es. Saco el índice cardiotoráxico. Ya con el tiempo y la experiencia, ya no va a ser necesario que ustedes estén rayando. Porque van a ir a aprender. Y solamente, con solamente mirar, ya ustedes dicen, este es un grado 3, grado 2. La experiencia hace mucho. Pero, mientras tanto, ustedes tienen que hacerlo mal como internos, como residentes. A todos mis residentes les decimos que hagan eso. Hasta que se lo aprenden y a simple vista decirnos cuánto es su índice cardiotoráxico. Y, actualmente, utilizamos mucho el celular. Por ejemplo, yo tengo un paciente. Lo lleva a la tomografía. Ahora, con el COVID, peor todavía. Lo lleva a sacar una tomografía. O lleva directamente a sacar... Mire, yo lo tengo así. ¿Ya? Sale el paciente y le sacamos foto a la pantalla. Le sacamos foto y no perdemos mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, puedo yo agrandar inmediatamente la imagen que a mí me... Me... Digamos, quiero ver. Por ejemplo, esta. Entonces, puedo agrandar la imagen y observar mejor. Entonces, nos sirve de mucho el celular o la tablet para inmediatamente saber cómo está mi placa. Porque el radiólogo primero va a imprimir, que tiene que secar, que tiene que interpretar. Y ahí estamos perdiendo tiempo. Así que, el residente va y le saca la foto y de ahí, nomás sea, ya nos manda a nosotros. Nos dice, esta es la placa, esta es la tomografía, es... ¿No? Y ya nosotros actuamos. No perdemos mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, aprendemos a ver. O si no, nos dan en CD, que también en video. En video, generalmente, nos dan y comenzamos a ver. A ver si tengo un video por acá. Parece que no los he puesto. Y comenzamos a ver el video de la tomografía que le sacaron al paciente. Casi en su... Casi en su... Dependiendo del grado que tenga, pedimos después a la semana y terminado el tratamiento. Y si solamente es leve, entonces le pedimos al inicio y al finalizar el tratamiento. Bueno, parece que lo guardé en los videos. Bueno, pero ya cuando hagamos la parte cardiológica, les voy a mostrar. Bueno, eso era lo que quería darles porque no les mostré paciente con marcapaso, no les mostré paciente con problemas de agrandamiento del índice cardiotoráxico o como sacar. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Está más claro, ¿no? Van a ir practicando porque les estoy pasando a sus auxiliares. Este fin de semana les voy a pasar a sus auxiliares en... Placas radiográficas para que vayan ustedes practicando todo lo que va a entrar al examen. Doctora, buenas noches. ¿La diapositiva no lo va a pasar? No, les voy a... Les voy a dar a sus auxiliares. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Para tomar el índice cardiotoráxico en el examen, en el momento del examen, ya que va a ser oral, ¿cómo tomaríamos las medidas? Ya. Generalmente va a ser un poquito difícil si es que tomamos virtual, ¿no? Para sacar el índice. Pero yo les voy a dar... Ustedes me van a explicar cómo se saca y yo les voy a dar una cifra para que me saquen el índice. Yo les voy a decir, el lado derecho tiene tanto, el lado izquierdo tiene tanto y el total es una cantidad. Entonces, ustedes practican, o sea, sacan y me dicen, me sale de 0.55. ¿Eso qué significa? Que es grado... 1. Ah, ya, doctora. Gracias. Ya. Bueno, ya están viendo la diapositiva del primer tema de cardiología, ¿no? Esto es el segundo parcial. Bueno, ahí vamos a ver que el corazón se encuentra en el mediastino antero, anterior e inferior. Y en la parte superior están los grandes vasos, ¿no? Esta es la posición y al lado están los pulmones. Y tenemos que recordar que el corazón está irrigado por las arterias coronarias, tanto derecha como izquierda. La izquierda se divide en una anterior y circunfleja, y la derecha se hace más posterior y da una rama inferior que casi un 70% se une con la arteria izquierda anterior. Esto es importante cuando veamos la parte del electrocardiograma para saber dónde está el infarto agudo de miocardio y qué arterias ha afectado. Las cavidades cardíacas, ya sabemos que tienen cuatro cavidades, tienen sus válvulas, tricúrpide mitrales y las semilunares. Son importantes porque aquí tenemos que saber qué está afectando. Por ejemplo, cuando les enseñe que es soplo, que es chastido, que todo, vamos a, yo les voy a decir, en válvula mitral o válvula tricúrpide, ¿no? Que hay un desprendimiento de membrana. Entonces ya saben que es acá el problema de los soplos. Y ahí vemos el corazón, ¿no? Que dicen que es el tamaño del puño de la persona y todo. Y aquí se observa muy bien todo lo que es el callado y la arteria pulmonar. Y aquí están las venas. Cava inferior y cava superior. Hablando de cardiología, parece que les he mandado al grupo que este viernes hay un curso, parece, para los estudiantes de medicina. Y voy a dar el electrocardiograma. Si gustan, entran el día viernes. Este, parece que me toca a las ocho. No sé si tienen el programa. Pero también casi lo mismo les voy a dar cuando nos toque dar el electrocardiograma. Pero si gustan, pueden entrar el día viernes en la noche. Bueno, ahí vemos... Doctora, esa clase... ¿Cómo? ¿Esa clase es gratuita o tiene costo, doctora? No sé, yo creo que debe ser gratuita. ¿Por qué? ¿Tiene costo, doctora? Porque parece que hace en SOSEMED, parece que está haciendo. Se van a fijar. Sí, doctora. A lo menos ni me mandaron el link, no se lo mandé a ustedes. Doctora, para los miembros de la sociedad científica cuesta 30 bolivianos, para los otros estudiantes 40, y para los médicos y otras personas es 50 en el seminario. Ah, sí. ¿Tiene precio, entonces? Sí, doctora. Ah, ya. Bueno, como yo le mandé el link, no sé, yo creo que pueden entrar, ¿no? A escuchar. Yo creo que es por el certificado tal vez que están cobrando. Pero de todas formas lo mismo casi les voy a dar a ustedes. Vamos a ver acá que fisiológicamente el corazón comienza en el primer marcapaso. ¿Se acuerdan qué se llama el primer marcapaso? No, los nombres. No, los nombres. No, los nombres. No, los nombres. Ya. Nódulo auriculo ventricular. Simoactual. Nódulo auriculo ventricular. Auriculo ventricular. H hasta ahora. Ya. El otro. H hasta ahora. H hasta ahora. Sí, el flat. Sí, sí. Ya pueden, no adivinen, chicos. El de H hasta ahora. Van a revisar. Tiene tres nombres. El lóbulo sinusal. El primer marcapaso del corazón. Que tiene una frecuencia cardíaca de 80 por minuto. Eso tienen que saber en fisiología. Ahora, tiene tres fibras, ¿no? ¿Qué se llaman estas fibras? Que van a ir al segundo marcapaso o auriculo ventricular. Las fibras de porquín. Fibras de porquín. Nada, 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 nada. No, dale, no, dale. La fibra intermodal, intermodal. Ay, la fibra intermodal. ¿Qué se llama intermodal? Intermodal. Intermodal. No, tienen su nombre. Las tres fibras tienen su nombre. ¿Con qué hayan su anatomía? Watchman. Torell. Torell. Watchman Batch. Watchman Batch. Watchman Batch. Muy bien. Después del nódulo sino auricular, ¿qué viene? El aurículo ventricular. El aurículo ventricular. El aurículo ventricular. Después. El haz de gis, doctora. Haz de gis. ¿Cuánto de frecuencia cardíaca tiene el haz de gis? Nada. Después vienen las fibras de Purkinje. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Las fibras de Purkinje. Imaginémonos que el nódulo sinusal fue destruido por el famoso tripanosoma. Ya. No hay nódulo sinusal. Pero inmediatamente el segundo marcapaso aurículo ventricular responde. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Ya les dije que el sino auricular tiene 80. ¿El otro? Menor de 60. 60. ¿El haz de gis? 40. 40, doctora. ¿Y las fibras de Purkinje? Menos que 30. Menos de 30. Claro que tiene. ¿Pero cuánto? 20. 20, doctora. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. ¿Ya? Corazón. Muchas veces ya vienen los pacientes con esa frecuencia cardíaca. Y tenemos que ver y observar en el electrocardiograma. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ir a lo que es de nosotros. Semiología. Vamos a hacer la historia clínica de un paciente cardiológico. ¿Ya? Y hacemos el interrogatorio. Le preguntamos su nombre, su edad y todo. ¿Y para qué nos sirve la edad? Aquí nos sirve la edad para ver si es niño, si es recién nacido, ¿no? En pediatra. Aquí el neonatólogo es muy experto para observar y escuchar alguna patología que tenga el niño. Entonces, predominan las enfermedades congénitas en estos niños cardiovasculares, por ejemplo, la tetralogía de fallo. ¿Se acuerdan que tenía la tetralogía? ¿Se acuerdan que tenía la tetralogía? Eso en embriología han llevado a lo ver. ¿No se acuerdan? Tienen que repasar. Comunicación interventricular. Deseo de la aorta. ¿Ya? ¿Puede haberlo ahí? Un trípulo derecho grueso. Un trípulo derecho grueso. ¿Ya? Van a repasar. Van a agarrar su libro de anatomía y tal, tiene esto, tiene esto, tiene esto. ¿Ya? Todos. Luego tenemos la comunicación interauricular. ¿Ya? Que es muy frecuente en los niños que encuentra el neonatólogo y después lo pasa al cardiólogo, pediatra. La comunicación interventricular. Y también en los niños la fiebre traumática. Que va a afectar a la válvula mitral. Aquí tenemos la tetralogía. Miren. Y objetivamente, el niño, miren, ¿cómo se llamaban estos deditos? ¿Se acuerdan? Deben palipar, ¿te acuerdan? Deben palipar, ¿te acuerdan? Deben palipar, ¿te acuerdan? Muy bien. ¿Ya? Y miren a la placa. Ustedes están aprendiendo. Entonces, el ventrículo está agrandado por las alteraciones anatómicas que tenga el corazón. ¿Ya? Y en el electrocardiograma, que después van a aprender también, podemos observar las alteraciones en la tetralogía. ¿Ya? Con todo eso, con la placa, con la radiografía, con la clínica y los estudios que hagamos, vamos a diagnosticar la tetralogía de vaso. En los jóvenes, generalmente, tienen las valvulopatías cardíacas por fiebres reumáticas que comenzaron en la niñez. Luego, tienen las endocartitis bacterianas por las anidalitis mal curadas. Y las tromboangieitis obliterantes. En la vejez, ya en las personas mayores, tenemos las enfermedades degenerativas, la aterosclerosis, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la fibrosis. Entonces, generalmente, acá, esta es una enfermedad más que todo de los varones. O sea, nos ganan los varones. Ya vamos a ver. Fíjense las mujeres de qué se enferman. Se va a enfermar por problemas reumáticos, poliarticulares agudos, que van a afectar el corazón. Luego, tienen las insuficiencias cardíacas por los partos a repetición. Ya les dije que mujeres que tienen más de tres o cuatro niños van a tener problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque va a haber un agrandamiento de las cavidades para compensar el embarazo. Es por eso que las doctoras, generalmente, los médicos, no tienen más de tres. Muy pocas doctoras tienen cuatro o cinco. O tal vez tuvieron cuando eran estudiantes. Pero ya cuando son médicos, se cuidan. ¿No? Saben que va a tener problemas cardíacos por los partos a repetición. Pero en el campo, generalmente, las mamás tienen cinco, seis, ¿no? Pero después, cuando llegan a cierta edad, la mujer tiene problemas cardíacos. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca. Tiene sus varices. Se complica con trombos. En cambio, en el varón, fíjense que puede sufrir más por hipertensión arterial. Son renegones. Parecen leptosómicos todos los varones. Tienen aterosclerosis. Y sufren de infartos agudos de miocardio. Gran cantidad son los varones. Muy pocas son las mujeres, excepto que sean diabéticas, ¿no? Pero los varones fallecen más por infarto agudo de miocardio. Tienen las cardiopatías abórticas. Anomalías congénitas. Ahora, según la procedencia, vamos a ver en lugares húmedos. ¿Qué predispone? Por ejemplo, Santa Cruz, Beni, Pando. Las amigas disépticas. Y esto viene en el estratococco betemolítico, que nos van a hacer las fibras reumáticas. Y por lo tanto, va a haber problemas de valvulopatía mitral. Y reumatismos articulares. En los valles, como se ve en el valle grande, de Cochabamba, Ambas, Sucre, Estad Cardiaca. La ocupación. Antes, ¿no? Porque tenía que mantener. Pero ahora las mujeres también trabajan. Claro que hay una diferencia, porque las mujeres tenemos la hormona, estrógenos, que nos van a cubrir nuestro corazoncito. En cambio, los varones no. Por eso que es más propenso el varón de sufrir alteraciones, como ser anginas de pecho, infartos agudos, son más hipertensos, insuficiencias coronarias, ¿no? Según el trabajo y la profesión que vayan a tener y la responsabilidad, porque hay varones que no son responsables. Pero aquí vamos. Insuficiencia coronaria, angorpector, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial y aterosclerosis. Por estrés. ¿Y quiénes tienen estrés? En especial los que trabajan en los bancos. Los banqueros. Los que construyen, por ejemplo, condominios y se sacaron un montón de plata del banco. Cuando deben dinero. Cuando hacen un negocio y no ha salido bien. Se estresan. Si es que no se suicidan, van a problemas cardíacos. Entonces, ustedes ni bien pregunten a qué se dedican, entonces ya van a saber que puede ir a un problema cardíaco por estrés. Y las mujeres ahora. Las mujeres, aparte de ser mamás, son profesionales, no tienen tiempo. A veces, por falta de tiempo, los hijos están por otro camino. Le echan la culpa. El esposo aparece con otra mujer. El estrés tremendo. Se pueden infartar también las mujeres. En esos casos. En esos casos, de mucha responsabilidad y estrés. Le puede afectar. Se hacen más hipertensas las mujeres. Pero es más del varón que de la mujer. En los obreros, por ejemplo. Los que trabajan en las minas. Ya habíamos hablado de los que trabajan en las minas. La inhalación de micropartículas contaminadas. Puede sufrir una neumoconiosis, corpulmonar. Y este corpulmonar le va a provocar dilataciones cardíacas a grandes esfuerzos. Los varones que trabajan en las fábricas, que trabajan en los mercados, por ejemplo, levantan muchas cosas pesadas. Así que los que hagan ejercicio o jueguen, fútbol, por ejemplo, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado para que no haya el agrandamiento de los esfuerzos físicos. No hay que levantar muchas pesas. No hay que tener muchos brazos gruesos. Porque si no, a la larga, ya cuando sean mayores, van a tener problemas cardíacos. Los médicos, por ejemplo, los médicos con riesgos cardiovasculares, ¿quiénes son? Los cirujanos. Los cirujanos de todo y de nada se enojan. Los anestesistas. ¿Por qué los anestesistas? Porque trabajan con personas que ni siquiera saben quién le dio la anestesia. Porque si a alguien le operan, ¿quién te operó? El doctor Chávez ni siquiera sabe quién fue el que le dio la anestesia. El anestesista lo que hace es, le pone tubo, le hace dormir y después termina la cirugía y el anestesista le hace despertar y se va. Ni siquiera el paciente sabe quién le dio la anestesia. Otros que tienen también riesgo cardíacoscular son los intensivistas. Peor con este coronavirus. Quienes se lo agarraron todo fueron los de terapia intensiva. El de terapia intensiva son personas cortantes. son personas no intolerantes, pero son personas que le dicen las cosas y tiene seis minutos, siete minutos para sacarlo de un paro al paciente. Ellos comienzan a hablar, no gritan, pero hablan y dicen. Y ahí paran. Ya, entonces con este coronavirus se estresaron tanto los intensivistas que bueno, hay que, hay que nomás comprenderlo, ¿no? Hábitos de vida. En los hábitos de vida vamos a hacer los factores alimenticios y de nutrición. Parece que se me fue la pantalla. Sí, doctora. Sí, ¿no? Sí. Sí, lo vamos a hacer. Ya. Estábamos en hábitos de vida. Lo pueden ver, ¿no? Sí. Ya. Entonces tenemos aquí los factores alimenticios y de nutrición. Es importante también el paciente si ha sido bien alimentado o no. Y si ha sido exageradamente alimentado también. Los pediatras por eso dicen, prefiero un niño delgado a un niño obeso, porque a la larga va a tener problemas. Hay infecciones de problemas valvulares, en los problemas reumáticos. La persona que bebe grandes cantidades de líquido, porque generalmente dice, hay que tomar bastante líquido, pero no hay que exagerar. Hacen una sobrecarga cardiovascular. Ingesta del café. Ustedes que estudian, me imagino. Últimamente los estudiantes de medicina no son como antes, ¿no? Ustedes tienen más posibilidades de entrar a internet, tener diapositivas, ya no agarran el libro y se lo leen de comienzo a final. Nosotros teníamos que leer bastantes libros y sacar resúmenes. Entonces, eso hacía de que tomemos bastante café para no dormirlo o tomar agua. Entonces, esto en estas personas, cafeteras, que actualmente también toman mucho café las personas, provoca palpitaciones, caquicardias y angustia precordial. También, tabaco. Tenemos que preguntar cuántos cigarrillos fuman, ¿no? Por día. A veces, cajetillas, dos, tres, se terminan. Esto va a llevar a una hipertensión arterial. Va a llevar a una aterosclerosis y a un angortectori o infarto agudo de miocardia. O sea, dieta rica en grasas, aquellos con melones churrasqueros, ¿no? ¿Por qué no vas a mi casa? Vamos a hacer un churrasquito. Así son, ¿no? Y se engordan. ¿Qué va a pasar? En estas personas hay un aumento de colesterol, aumento de triglicéridos y van a ir a una aterosclerosis en placas. O sea, tratemos de aquellos pacientes que nos dicen que son gorditos, que antes no eran y de pronto se engordaron. Y le hacemos un laboratorio de colesterol, triglicéridos y hacerles tratamiento. Porque ya saben que esto va a ser una aterosclerosis y un infarto agudo y van a estar hipertensos. Mejor es con tiempo controlar a los pacientes. Las cardiopatías congénitas vamos a preguntar como antecedente familiar. Aquí tenemos los factores exógenos o infecciones durante el embarazo. Ahí a la mamá se le pregunta si tuvo rubeola, sarampión o gripes a repetición o fiebre. Ahora seguimos con el coronavirus, ¿no ves? En el coronavirus, por ejemplo, en la mujer embarazada, se está comenzando a estudiar cómo nacen esos niños. ¿Qué problemas tiene de toda mujer embarazada que se enfermó de COVID? Ya, se está haciendo el estudio. Las ingestas de drogas que haya utilizado la mujer, como sea la talidomida o hormona luteinizante, o que haya ido a una radiografía. Aquí en la radiografía se corre el riesgo de que una mujer sin saber que estaba embarazada se hizo una placa radiográfica. O que las personas que trabajan en rayos X, o también las personas que trabajan en los hospitales, que pueden adquirir radiaciones que alteran la formación del recién nacido. Después vamos a ver las alteraciones cromosómicas que tenga el niño. El mongolismo, triple Z, que van a dar alteraciones cardiovasculares. El síndrome de Turner, ¿no? XO, defectos del tabique, la interventricular, coartación de la horta y estenosis fulmular. Ahí tenemos las patologías que vayan a tener nuestros pacientes, ¿no? La comunicación interauricular, aquí sería la comunicación interventricular, que esto tiene solución, se opera. Antelaciones como ser trineferter, XXY, cardiomegalia familiar o de Evans, el síndrome de Wolf-Parking-Sowey, y la hipertensión coronario-pastillas, ¿no? En los antecedentes personales, ¿qué vamos a preguntar? Toda enfermedad infecciosa que haya sufrido el paciente. Reumatismo, poliartritis, que sea aguda o crónica. Y si el paciente o la paciente tiene problemas reumáticos, vamos a ver que hay un aforismo de la segue, que dice que el reumatismo lame las articulaciones, ¿no? Cuando ya están las articulaciones deformadas, ¿no? Toda la pleura, las meninges, miren dónde afectan. Pero aquí muerde el corazón, aquí es más grave el problema reumático a nivel cardíaco. Entonces, vamos siempre recordando la parte cardíaca de la anatomía y la fisiología. En la enfermedad actual, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué voy a indagar del paciente? Por ejemplo, que venga con palpitaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuándo comenzó sus palpitaciones? Le pregunto, ¿cómo empezaron esas molestias, señora o señor? ¿Cómo evolucionó? ¿A qué causa atribuye? Porque a veces pueden decir, uy, mi hijo se accidentó y ahí sentí mis palpitaciones y desde entonces todas las mañanas tengo palpitaciones. Siempre le van a achacar a algo y preguntamos, ¿a qué le echa la culpa? ¿O desde cuándo? ¿O falleció mi mamá y desde entonces estoy con palpitaciones, ¿ya? ¿Y qué medicamento toma actualmente? Esas son las preguntas que tenemos que hacer por cada síntoma que refiera. Y vamos a llegar a saber, por ejemplo, que si ese síntoma es agudo, si es subagudo o es crónico. Agudo cuando es de una semana, 15 días, subagudo 20 días y crónico más ya de un mes, ¿no? Años, años y años que es. Y entre esos, por ejemplo, voy a comenzar a preguntar, vamos a ver sobre el dolor. Si ese dolor a nivel cardíaco es lento, para nosotros es una valvulopatía. Si es palatino, es una insuficiencia cardíaca. Pero si ese dolor es brusco, o de repente se despertó y comenzó el dolor, puede ser un desprendimiento de válvulas, puede ser una sepsis por dipteria. No, brusco. La evolución. Si esta evolución es en crisis, sanguinosa, si es de vez en cuando, es sangina, o viene con las taquicardias paroxísticas. ¿Qué significa esta taquicardia paroxística? Es, por ejemplo, que está tranquilo, está mirando una película y de pronto está bien sentadito y... Y se asusta, la persona se asusta. Cuando hay dolor precordial o cuando hay esas palpitaciones, para ellos es una sensación de muerte. Entonces hay que darle mucha importancia a los pacientes cuando nos refiera de esa forma. Y le preguntamos el tratamiento. ¿Qué medicamentos está recibiendo actualmente? Porque hay pacientes que van a tener que... Ya fueron a un hospital, ya fueron a su seguro a hacerse ver con el cardiólogo, ya fueron a una emergencia cuando le dio sus palpitaciones a una clínica. Y el de la caja le dio un medicamento, el otro le dio el otro medicamento y el otro le dio otro medicamento. Y cuando llegan a donde ustedes dicen, ¡ah, sí, estoy tomando, por ejemplo, amiodarona! No, estoy tomando isoprodol, estoy tomando digital. Bueno, al final, ¿qué está tomando? No, ahí ustedes tienen que explicar que por favor solamente vaya a un médico. ¿Para qué? Para que haga bien su tratamiento, que confíe en su médico. Y si no confíe, que cambie. Pero al otro médico que le diga la verdad. ¿Ya? Entonces, tenemos muchos pacientes que se vuelven psiquiátricos, puros, porque están... Que no, andate a tal lugar que te van a hacer tus estudios, te van a hacer un golpe, te van a hacer un electro, te van a hacer un... Y después la comadre viene, ¡no te cuento que el cardiólogo tanto me...! Y ahí están picoteando por todo lado y están haciendo mal el tratamiento. Por ejemplo, si está tomando digital, es un medicamento que en farmacología están llevando ustedes, digitálicos. ¿En qué están en farmacología? Llevan, ¿no? Ustedes en farmacología, muchachos. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sos años con farmacología están llevando qué, hipertensivos? Recién vamos a entrar al sistema de la enfermedad. Ah, me está... ¿Estamos en el contribuyo? Con la doctora de la enfermedad recién vamos a entrar. Entonces, este medicamento, hablamos de digitálicos, que es lo que se utiliza en las insuficiencias cardíacas o alteraciones, esto se acumula en el organismo, este medicamento. Imagínense, si le da otro, entonces aumenta, se hace sinergismo y hay sinergismo de potenciación donde va a frenar el corazón y les provocan paradicardias, mareos y ahí se complican más. Entonces, aquí, ¿qué hace el digitálico? Por ejemplo, va a hacer, ustedes van a aprender inotropismo y todo, ¿no? Entonces, para nosotros refuerza, regula, retarda las funciones cardíacas. Así, el médico tiene que saber cómo actúa y cuál es la dosis ideal para el paciente. No todos son iguales. En las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones del tratamiento muchas veces o complicaciones de su problema cardíaco? Son las retrasístoles, fibrilaciones auriculares, bradicardias o taquicardias. Bradicardias sinusales, taquicardias sinusales, ya vamos a aprender cuáles son esas. Y bueno, hasta aquí sería todo lo que es la anamnesis hasta enfermedad actual. Bueno, el próximo miércoles vamos a hacer síntomas. A ver, vamos a ver cuánto nos falta para el examen. Nos falta ya poco, ¿no? El próximo miércoles sería cuatro. El cuarto vamos a hacer síntomas cardíacos y el próximo miércoles les voy a dar libre para que estudien. Porque el sábado 14 es el examen. Y el 16 de agosto comenzamos el examen práctico. ¿Cómo va a ser el examen práctico? Bueno, voy a hacer dos preguntas de cualquiera de los temas que está entrando al primer parcial y les voy a proyectar una placa radiográfica por alumno. Cada alumno tiene que entrar en su grupo. No importa que hay dos o tres que se cambiaron. Eso me tienen que avisar su auxiliar porque yo los tengo en la lista del grupo que se inscribieron. Entonces, yo voy a tomar con el auxiliar. Van a estar el auxiliar en el examen, excepto que tenga el examen ese día. El auxiliar entonces pide permiso y no entra. Y vamos a hacer por lista. Solamente voy a agregar a los del grupo. Si les toca el 16 a los del día lunes, solamente entran al examen los del día lunes. El martes entran los del día martes. El miércoles los del día miércoles. Excepto que haya algún problema para poder cambiar. Pero cada quien en su día de grupo. Comenzamos a las 3 de la tarde en punto. Desde las 2 y media ya voy a estar recibiendo a los alumnos para que estén preparados y comencemos a las 3 en punto el examen. ¿Está claro, muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué fecha dijo el examen práctico que se cortó? ¿Del examen práctico? Sí, ¿qué fecha que se cortó? No, no, escuché muy bien. Vamos a comenzar el lunes 16. Cada uno en su grupo. El grupo del día lunes, del grupo 1, da el 16. Y así vamos. Los del martes, miércoles, jueves, viernes. Y ahí se termina, con los del viernes. ¿Y el teórico de 14 a las 7 de la mañana? El examen teórico a las 7 de la mañana el día sábado. En punto. Programado va a estar. Por favor, sean puntuales y si por ahí su internet no les da, prepárense con sus megas, pero tienen que entrar. Porque el que no va a poder dar el examen va a ser oral y no les recomiendo. Porque el año pasado hubieron 10 alumnos que no entraron al examen y pidieron carta, que se les tome y todo. Bueno, se les tomó, pero fue oral. Así que ninguno aprobó de los que dieron oral. Así que es mejor darnos más en el examen que se les toma. Parece que fue más fácil en el examen que se les ha tomado porque hubieron buenas notas. Doctora, la plataforma que vamos a usar es de la Gabriel o por clase. Sí, sí, sí. Esa de la Gabriel no. ¿Cuántos minutos, doctora? Eso les voy a decir el próximo miércoles porque recién nos vamos a encontrar con el doctor Alce y el doctor Terrazas para hacer el examen. Y ahí vamos a determinar cuántas preguntas van a ser y cuánto va a ser el tiempo. Ya, doctora. Sobre el examen práctico va a ser sobre esta plataforma. Este es el link. Solamente para el teórico nomás es el que entra de la Gabriel para que eso esté grabado, porque eso se queda grabado. Para alguno de los alumnos que quiera hacer problemas, ahí está con sus notas y todo. No, o sea, nosotros no cambiamos nada. Por eso es que utilizamos esa plataforma. Excepto que decidamos en la reunión utilizar otra plataforma, le vamos a avisar. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, perdón. ¿El práctico va a ser oral, verdad, por aquí, por esa plataforma? El práctico. Sí, el práctico, doctora. Sí, sí, sí. ¿Va a ser doctora de las, este, de esas, cómo se llama, esas placas radiográficas? De todas las placas radiográficas que se les vaya a dar y de lo que se les vaya a dar a los auxiliares también. Ah, ya, doctora. Bueno, nos vemos el día miércoles. Que les vaya bien, muchachos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.